Buenas tardes, seguidores de la prensa, confirmamos con esta transmisión especial del juicio contra el expresidente Hernández, ya terminó de dar su declaración, el cachiro, allá en la corte del Instituto Sur de Nueva York, y la fiscalía presenta su nuevo su nuevo testigo, Brian. Oficialmente ya ingresa el octavo testigo a este juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, luego de que Davis Rivera, mejor conocido como el cachiro, durante tres días estuvo como punto clave en este juicio, como testigo, todo del interrogatorio que se acaba de dar, Davis Rivera acaba de finalizar su participación en este juicio, y ahora oficialmente ingresa una persona a quien se le llama Andrea Santos, quien sería expareja de Yulan Adonai Archagacarías, mejor conocido como el Porqui, o Alex Mendoza. Bueno, vamos a darles un contexto acerca de quién es el Pórtiz, es el líder, el líder máximo de la Mara Salvatrucha MS-13, que se fugó de los juzgados del Progreso Lloro en febrero de dos mil veinte, mientras se presentaba una una audiencia en contra de Alexander Mendoza, o sea, del Pórtiz, cuando delincuentes vestidos con indumentaria de la Fuerza Nacional Antimaras, estimulando que llevaba un testigo para liberar al cabecilla de la Mara MS-13. También Estados Unidos ofrece cinco, cinco millones de dólares por cliente información del Pórtiz. En ese sentido, Andrea Santos, quien dice ser la ex mujer de el Pórtiz, es quien está en este momento testificando y se convierte en el octavo testigo en este juicio contra Juan Orlando Hernández, tras un receso que se dio por el almuerzo, en este juicio ya se ha retomado y en este momento vamos a la cuenta de el periodista Matthew Russell para ver cómo se está desarrollando este juicio, la participación que inicia de Andrea Santos, es el, es como se le ha llamado, este no es un hombre real, se le ha llamado al octavo testigo, que en este caso, presuntamente es la mujer de el Pórtiz. ¿Qué será lo que va a aportar Andrea para este juicio? Bueno, estaremos al pendiente a ver si revela nuevos nombres, nuevos detalles impactantes, qué va a suceder, cómo será su participación, es lo que estamos al pendiente. Vamos a darle lectura entonces a la cuenta de Twitter del periodista Matthew Russell, quien nos está informando en tiempo real sobre cómo se está desarrollando el juicio en este preciso momento. Ingresa el jurado, el juez Castell dice, avísenme si hace demasiado frío, señor, y menciona a uno de la fiscalía. La fiscalía dice en la sala, ¿verdad? Proporcionó información a la DEA que condujo a arrestos, incluido Fabio Lobo, Davis dice, sí. Fiscalía, has regresado a Honduras, Andrea Santos, no, por miedo. Fiscalía, está solicitando Santos, Santos, sí. Este, bueno, seguimos dándole lectura a lo que estamos en este momento recopilando acerca de Matthew Russell, el periodista, ¿verdad? Entonces, dice, fiscal, aún estamos con la participación de Davis, aún no ha ingresado la, Andrea Santos, quien es la octava testigo. La fiscalía dice, ¿dónde fue detenido Fabio Lobo? Davis dice, Haití, la fiscalía. ¿Cuándo conociste a Giovanni Fuentes? Dice, te preguntó sobre su laboratorio de cocaína? Davis dice, sí. Y en dos mil trece, después de que lo allanaran. Continuamos dándole lectura. Esto es antes de que, bueno, la última participación de Davis libera el cachillo. La fiscalía, ¿te rendiste ante Estados Unidos por culpa de Joe? Davis dice, no, señor. La fiscalía, desde dos mil doce, después del soborno de doscientos cincuenta mil dólares a Joe, su tráfico de trujas estaba protegido por Joe? Davis dice, sí. La fiscalía, no hay más preguntas. Pues Castel puede dar un paso down. Davis dice, gracias, señor. Esta fue la última participación de Davis Rivera el cachillo en el juicio contra Juan Orlando Hernández. Y a partir de este momento ponga atención porque ya es el ingreso de Andrea Santos, quien es el octavo testigo. El juez Castel dice, el gobierno puede llamar a su próximo testigo. El testigo ingresa y dice, soy Andrea Santos. La fiscalía dice, señora Santos, ¿de dónde es usted? Andrea dice, de Honduras. La fiscalía, ¿cuándo te mudaste a Estados Unidos? Andrea Santos dice, en dos mil dieciséis. La fiscalía, ¿ha excedido su visa? Andrea Santos dice, sí. Fiscalía, has regresado a Honduras, Andrea Santos. No, por miedo. Fiscalía, ¿estás solicitando asilo? Santos, sí. Fiscalía, ¿dónde vivías? Y ella responde en San Pedro Sula. La fiscalía, ¿cuánto tiempo viviste con Porqui? Andrea Santos dice, un año. La fiscalía pregunta, ¿lo viste haciendo las señas de pandilla? Santos dice, sí, en una foto. La fiscalía, ¿te mudaste? Santos dice, sí. La fiscalía, ¿por qué te había pedido que empaquetases crack? Santos dice, sí. Fiscalía, ¿cómo supiste que Tigre Bonilla envió armas a Porqui? Santos, ¿por qué hablaron por teléfono? La respuesta de Tigre Bonilla fue que este no sería el último acuerdo que harían juntos. Fiscalía, ¿cuándo viste por última vez a Porqui? Santos responde dos mil catorce. Esto quiere decir que ella se fue del país por miedo, como ya lo dice, y está solicitando asilo para quedarse en aquella nación. En aquella nación, y en este momento, pues, está colaborando con la justicia estadounidense, formando parte de los testigos que presenta la fiscalía contra Juan Orlando Hernández en este juicio. Entonces, ya oficialmente, Andrea Santos, así se hace llamar, esta persona, quien asegura haber sido pareja de El Porqui, y está testificando en este preciso momento contra Juan Orlando Hernández, según nos relata el periodista Matthew Russeli. ¿Será que Andrea también va a confirmar las llamadas que tienen como parte de de todo estas pruebas que tiene la fiscalía? ¿Será que ella va a confirmar si realmente son llamadas con el porte? Estaremos al pendiente. Recordemos de que estas llamadas y estos mensajes fueron parte de las pruebas que presentó la fiscalía y que incluso llevaron a un perito con más de treinta y cinco años de experiencia para poder analizar estas llamadas y estos mensajes y poder descifrar y determinar si evidentemente el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández habría tenido comunicación con este líder de esta pandemia. Bueno, y toda esta información usted la encuentra a través de la prensa, en nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, también nuestro canal de YouTube, también estamos en TikTok, y también nuestros enviados especiales que tenemos allá en la corte del Instituto Sur de Nueva York, que ellos están viendo todo esto también, y al final de cada, pues, de cada día ellos dan el resumen de todo lo que contestó allá. Asimismo, nuestro equipo de periodistas aquí en la sala de redacción, minuto a minuto, a través del sitio web de Diario La Prensa, le está informando a usted detalladamente toda esta información. Estos interrogatorios que nosotros le acabamos de dar lectura, usted lo puede encontrar también de manera más detallada a través de la prensa.hn, así que le invitamos a usted a que nos lea. Asimismo, a través de esta red social, nosotros estaremos realizando transmisiones de acuerdo a la información que vaya saliendo conforme vaya pasando el día, y por supuesto, muy al pendiente del testimonio de Andrea Santos, quien es el octavo testigo de la Fiscalía en este juicio contra Juan Orlando Hernández. Siempre los invitamos a registrarse en nuestra página web www.laprensa.hn. Hasta la próxima.